Con el avance de la tecnología, la acción que realizamos tiene el potencial de generar un dato. Diariamente generamos datos cuando navegamos por redes sociales, hacemos una transferencia, usamos el transporte público o incluso pedimos medicamentos o comida a través de algún delivery. En esta nueva investigación nos enfocamos en cómo empresas del sector privado en Paraguay, ciertas empresas, recolectan y tratan datos personales de sus clientes. Primero analizamos el panorama contextual y legal paraguayo para determinar si se protegen o no integralmente los datos personales. Al comparar el marco legal de Paraguay con estándares internacionales, encontramos varias limitaciones. Entrevistamos a ciertas empresas del sector privado que tratan datos personales de sus clientes. A partir de estas entrevistas, exploramos si las empresas cumplen o tienen prácticas para proteger estos datos personales. Y para realizar esta exploración de buenas prácticas, decidimos utilizar los principios de la Ley de Protección de Datos Personales que actualmente está en discusión en el Congreso. Nuestros hallazgos muestran que, aunque estas empresas realizan esfuerzos por proteger los datos personales, estos no cumplen con el objetivo. Y esta situación pone de resalto, por un lado, la urgencia de sancionar el proyecto de ley que se encuentra en el Congreso y, por otro, la imperiosa necesidad de que se pueda informar e instruir a las empresas sobre los enormes beneficios que esta ley va a traer para este sistema y derribar esa creencia de que esto puede llegar a afectar su trabajo negativamente. Esta investigación busca hacer un aporte para seguir generando información desde nuestro país y demostrar la necesidad de contar con un marco legal integral que proteja adecuadamente los datos personales de todas las personas en Paraguay. Proteger nuestros datos personales es crucial para garantizar la privacidad y la seguridad, así como también la libre circulación de información para todos. Sin una ley adecuada, nuestros datos están en riesgo de ser mal utilizados. Conocé más hallazgos descargando nuestra investigación siguiendo el link que aparece en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!